Hola mis chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este nuevo diseño, en este nuevo video que les traigo para ustedes. Es una nueva idea más para todas ustedes, chicas. Este, como pueden ver, pues estoy utilizando un rojo. Ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan. Este es de la marca Glamen Glitz. Y pues está muy bonito, chicas. Este acrílico hay que ponerle una capita más o menos delgadita para que no quede muy translúcido o para que no quede, pues, como medio rosa, fibucha. Este, como pueden ver aquí, puse varias capitas porque lo que estaba buscando yo es un color rojo. Y como pueden ver, chicas, pues ya mis uñas estaban preparadas. Ya les había aplicado una capita de acrílico cristal en todas mis uñas. Esto es para no pigmentar nuestra uña natural. Y bueno, aquí con mi pincel número 18 voy a estar haciendo la aplicación muy cuidadosamente, tratando de no tocar piel. Porque estos acrílicos tan pigmentados, pues, tienden a manchar. Entonces, una vez tocando la piel, pues, se nos va a manchar. Este, y pues hay que tratar, este, si en algún dado caso nos llega a tocar piel, pues hay que tratar de respirar lo más rápido posible. Porque lo que queremos es un trabajo bonito y un trabajo, pues, lo más limpio que se pueda. Y aquí, chicas, pues, cuidadosamente estoy aplicando el acrílico. Este, como pueden ver, pues, es un diseño muy fácil, muy rápido, no tiene tanta decoración. Este, pues, todas las uñas van a ir iguales, nada más la única que va a ser diferente es esta uña del dedo del anillo. Que voy a, así la voy a dejar transparente. Y aquí en medio, como pueden ver, ya estoy aplicando mi, este, mi pegamento de Zulice Nails. Voy a dejarles el link en la cajita de descripción. Porque, chicas, yo se los recomiendo mucho. Ella me mandó uno al principio para hacerle reseña. Y, pues, ya se me terminó. Este, y le acabo de comprar otro. Porque, la verdad, que sí, rinde bastante y es muy buen pegamento. Entonces, es el que voy a estar utilizando aquí para pegar estos cristales que voy a estar aplicando aquí en medio de toda la uña. Y, así la voy a dejar transparente. El resto de las uñas, pues, van a ir así rojo. Nada más voy a estar aplicando algunos cristales en la parte de la cutícula. Y, pues, bueno, mis chicas, este, les quise compartir este diseño así facilito, rápido, pero muy bonito. La verdad, en esta punta que es mi favorita, la punta semi-coffee, la verdad que es mi favorita y me gusta mucho. Siento que esta punta luce, este, luce bastante. Entonces, pues, aquí se los traigo a compartir. Recuerden que es una idea más. Ustedes lo pueden utilizar así, todas las uñas rojas. O dejar dos uñas transparentes. Dejarlo en mate. Yo, en esta ocasión, lo voy a dejar en terminado brilloso. Voy a aplicar mi gel de Wonder. Este, y sí, mis chicas, es todo lo que voy a estar haciendo en este diseño. La verdad que es un diseño bien rápido, bien fácil para todas ustedes. Si lo gustan recrear para este fin de semana, pues, aquí tienen una idea más. Y, como pueden ver, quedan bien, bien bonitas, chicas. Y, bueno, mis chicas, pues, yo creo que ya es todo. Muchas gracias por estar aquí. No olviden suscribirse al canal si no se han suscrito. Compartir el video si les gustó. Darle like al video. Y dejarme un bonito comentario. Y yo las espero para el próximo video. Déjenme saber qué les pareció este diseño. La verdad que a mí me encantó. Me gustó mucho cómo quedó. Y, pues, bueno, mis chicas, yo las dejo. Muchas gracias por estar aquí. Dios me las bendiga. Y cuídense mucho. Y nos vemos. Y las espero en el próximo videíto. Bye. Jack it up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!